Espíritu, Espíritu, trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. Como en el Pentecostés, ven y hazlo otra vez, derrámate en tu gloria, derrámate en tu gloria. Como en el Pentecostés, ven y hazlo otra vez, derrámate en tu gloria, derrámate en tu Espíritu. Espíritu, Espíritu, trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, desciende como fuego, ven como en Pentecostés. Espíritu, 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 Espíritu. ¡Gracias!